Las favelas que colonizan Sao Paulo se han reinventado. Esta es Heliópolis, la mayor favela de Sao Paulo y la más importante en América Latina. Aquí las chabolas han pasado a ser vertiginosas viviendas de hasta ocho pisos con paredes torcidas, ladrillo descubierto y planchas metálicas a modo de tejado. La necesidad de habitar un espacio en una ciudad con un enorme déficit de viviendas ha impulsado estas polémicas autoconstrucciones precarias, que van sumando pisos hacia arriba para acompañar el empuje demográfico en una área metropolitana que cuenta con unos 20 millones de habitantes. Sandra Regina dos Santos tiene 61 años y llegó a Heliópolis en 1976, cuando todavía no había ni agua ni luz. Nosotros hicimos un cuarto un día, otro cuarto otro día y fuimos levantando la casa. Hoy es una gran casa. Fue difícil, no fue fácil, pero lo logramos. La casa de esta familia fue reformada, como muchas otras, por la ONG Habitat para la Humanidad, una organización internacional sin ánimo de lucro que realiza mejoras en las viviendas más precarias de Heliópolis. René de Castro, que es arquitecto y supervisa las obras en la región, explica que durante los últimos años han llegado algunos emprendedores que aprovechan que el terreno es barato para construir grandes edificios de hasta ocho pisos y los alquilan después a precios casi de mercado. Para el arquitecto, el amontonamiento de casas en estas comunidades es el símbolo del déficit habitacional de Brasil, país donde se calcula que faltan alrededor de seis millones de casas.